¿Y pasas las caras en alguien o son pura ficción las caras? Hay de todo. Normalmente suelo tener recurso fotográfico. Me preocupo de buscar las cosas que necesito y de tomar esos recursos con mi cámara. Por eso al final he tenido que aprender también fotografía. Iluminación, objetivos... Sí, ahora lo hago casi todo con el móvil, pero... Tengo ahí mi Canon 5D con mis objetivos. Y es todo un mundo, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!